Pazadicto Pazadicto Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero lumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su vidal Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Tú me das No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero lumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su vidal Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Tendré la luz que mi sendero lumbrará Tendré la luz que mi sendero lumbrará Y volveré Y volveré Como un ave que retorna a su vidal Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Tendré la luz que mi sendero lumbrará Y volveré y me quedaré Tendré la luz que mi sendero lumbrará Tendré la luz que mi sendero lumbrará Tendré la luz que mi sendero lumbrará Tendré la luz que mi sendero lumbrará